Continuamos con Dishmoon World Carb Battle y nos habíamos quedado en que tenemos que pelear con Diorabon Uy si nos ponen a guardar es que se pone dificil la cosa eh Otra vez Otra vez Noooooooooooo ¡Suscríbete! Uno menos ¡Hostia! ¡Te jodes! ¿Otra vez? Madre mía ¡Te jodes! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía y ahora que podemos hacer y ahora acá en Wisman Tower, adivinen quien aparece el puto, el puto, fusión de WarGreymon y MetalGalurmon, aunque en los juegos también se puede fusionar a MetalGreymon y a WarGarurmon, pero bueno, ya conocemos, nos enfrentamos a todos los Digimon, de siempre, de acá y después a Oblimon, así que únicamente vamos a traer combate con Oblimon.